... Farmacia Cataratas, teléfono 420-218, al lado del hospital. En esta oportunidad la idea es el día viernes, el 20 de octubre, a las 21 horas, ¿no estamos en veda política ahí? No, justamente estaba chequeando, eso comienza el sábado, el sábado comienza la veda, porque si no sería una contradicción, porque justamente una peña da propicio a la bebida. Y claro, no te vas a comer una empanada, no te vas a tomar un vino, ¿a cómo dirías una peña? No, 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 nos sacan corriendo a todos, no, sin duda. No, la idea era retomar justamente lo que veníamos haciendo en cuanto a la folclore, a lo nuestro. En este caso, por ahí decimos lo nuestro, pero muchos de los músicos que se sumaron ahora son más de la zona del Nea, porque acá va a estar actuando la gente de los... Bueno, popularmente conocido como Los Eugenios, pero ellos se llaman Aspasumas, que es la gente de Roberto del Oso, que siempre lo conocemos acá en la zona como Los Eugenios, va a estar siempre Salta, un grupo muy conocido también de la zona del Nea, y va a estar Sergio Morales al final de fiesta. Lo bueno de esto es que, además de dar espacio al tema del folclore, es que tenemos la oportunidad también que se sumen, gracias a esto, Cornelio se suma con nosotros también, la escuela de danza del señor Jara también, entonces se va abriendo la oportunidad como para que no solo la música, sino también la danza, el baile, se vaya agregando a este espacio, a esta actividad. En Salta da muy buenos resultados, ¿ustedes qué apuntan? Más o menos a que si esto da resultado, generar en algún momento una feria de características permanentes, porque está bien, está la gente local y el público local es el que debe sostener espectáculos de estas características. Pero viste que para el gringo, gringo no despectivo, el turista extranjero que llega o el mismo brasileño que llega, a veces quiere ver este tipo de espectáculos, donde se comien comidas típicas, te tomás un vino, la gente interactúa porque se pone a cantar, yo me tomo unos vinos y me pongo a cantar un poco, me vuelvo el Hernán Figueroa Reyes Misionero. Sí, exactamente, exactamente. Es una prueba que el objetivo es eso, generar interacción no solo con la comunidad local, sino con los turistas. Los turistas cuando comienzan a ver, a escuchar este tipo de espectáculos, quieren sumarse, quieren ver qué alternativa hay, quieren conocer el folclore argentino. La idea es que vamos a ir marchando, mechando con artistas milloneros, después artistas un poco de la zona del Nea, y bueno, acá mismo en Iguazú tenemos varios que, por ejemplo, los jujeños que tocan, o sea, tocan música variada, pero son de la zona del Nea, realmente esa es la realidad. Y el hecho de tener un espectáculo como Peña, implica que interactúen muchos artistas, y no es que vos estás una hora o dos. Exactamente. Tenés, bueno, desde el primer espectáculo, el del espectáculo de la danza, el momento de interactuar, podés salir un rato afuera, te fumás un cigarrillo, volvés adentro, seguís participando de otro espectáculo, la cosa arranca, ¿qué hora se va? A las 21 horas va a arrancar, la característica de las Peñas son que, por lo menos estamos hablando de ese tiempo, de 4 horas, a veces dura 5 horas, son diferentes, puestas en escena diferentes cantantes, entonces esa es la característica principal, el tiempo de duración, y te da esa oportunidad, o sea, tenés el monólogo de Correlio, la danza, el baile, da como para estirarlo para largo, y buenos artistas. Es un espectáculo hecho para la familia. Hecho para la familia, va a haber violín, violonchelo, chelo más conocido también, buena, buena música, bien armado, y también dando espacio a la comunidad, con la escuela del ballet de danza de Jara, así que va a estar muy interesante, la invitación es para este viernes 20 de octubre, a las 21 horas, es en el centro de convenciones del Hotel Amerian, ahí a 50 metros del Hotel Amerian. ¿Dónde se hizo la feria artesanía en Mercosur? Donde se terminó la feria artesanía en Mercosur, que con mucho éxito finalizó esta semana. Exactamente. ¿Hay valor de entrada? ¿Hay que pagar la entrada? El valor de la entrada va a ser 300 pesos, y va a incluir una consumición, ya vamos a entrar en calor con una copa de vino y empanadas, como para comenzar, digamos, y el derecho del espectáculo. Y el derecho del espectáculo. Va a dar para rato. La gente puede comprar las entradas anticipadas ya en el hotel, y también donde más. En el hotel, y el otro punto de venta es Angelo Café Bar, ¿sí? Ya están... Ahí en la Avenida Brasil. En la Avenida Brasil, creo que en la Avenida Brasil, hay cerca de Brasil número 7, creo que está en el centro de la quilo. Sí, es el número, la altura. La altura número 7. La disponibilidad ya va a estar dentro de un par de horas, las entradas ya para retirarlas, así que son los dos puntos de venta, Angelo Café Bar, y el Hotel Ameria en Portal del Iguazú. Y si no, el día del espectáculo, uno se presente y va a comprar al mismo valor. Claro, exactamente. En el propio punto de venta, en el momento del espectáculo, no hay ningún inconveniente. Bueno.